Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Mecánica Administrativa. La carrera de IMA te brinda una sólida preparación tanto en Ingeniería Mecánica como en Administración Industrial. Todo esto te permite a ti poder diseñar, poder mejorar, operar y controlar sistemas productivos desde su producción hasta su comercialización. Además, considero que la carrera de Ingeniero Mecánico Administrador, como tiene el área mecánica y también la administrativa, tú te puedes desarrollar en diferentes áreas, en diferentes sectores económicos, en organizaciones públicas o privadas o hasta desarrollar tu propia empresa. Y si a ti te gusta el área de Diseño, de Ingeniería, de Administración o Contabilidad, de verdad que no se van a arrepentir si se meten a la carrera de Ingeniero Mecánico Administrador. Yo decidí estudiar en Autónoma de San Luis Potosí debido a que cuenta con excelentes programas de intercambio para hacer una doble titulación en diferentes países. Yo tuve la oportunidad de irme a estudiar a Francia durante dos años para hacer una doble titulación como Ingeniero Generalista con especialización en Ingeniería Industrial. Entonces tú si buscas desarrollarte en otro país, poder desarrollar diferentes habilidades, es una excelente oportunidad de que te metas a la carrera de Ingeniero Mecánico Administrador.